Me cojo pedazos de este corazón que me ha dado y quitado los privilegios del amor, sentimiento y tortura, dominación letal de interés y locura en estos muros de papel. Vesos sin razón, besos sin amor, sosteniendo el tiempo para imaginarme en el espacio despacio. Mientras me derrumbo con cierta dulzura en un abismo de placer. Vesos sin razón, besos sin amor, necesito un puente para atravesar. ¿A dónde está tu corazón y los secretos que escondiste? Quiero encontrar la razón para aliviar esta pasión. Voy a intentar volver a hablar con esta historia y retratar lo que pasó para enmarcar este dolor. Presiento tus dudas, mis ojos y mi voz desbordán de amargura. Vesos sin razón, besos sin amor, necesito un puente para atravesar. ¿A dónde está tu corazón y los secretos que escondiste? Quiero encontrar una razón para aliviar esta pasión. Voy a intentar volver a hablar con esta historia y retratar lo que pasó para enmarcar este dolor. Renunciar a mis penas, olvidar que es histeria las palabras que el silencio se llevó. Histeria Voy a intentar volver a hablar con esta historia y retratar lo que pasó para enmarcar este dolor. Renunciar a mis penas, olvidar que es histeria las palabras que el silencio lo anunció. Histeria 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 H sibling Vesaros Histeria